A ver... Te voy a calificar, ¿ok? Tu foto... A ver... Ella es una máquina Y me tiene enamorado La mierda La mierda, que rica voz tiene este huevón Oh, gorda, escucha su voz Puta, esta de puta mare Oye, escuchaste? Escucha su voz, ¿no? No, fuera de jodas, si me excita su voz, huevón Esta de puta mare Esta de puta mare su voz, ya me excitó, huevón Ella es una sádica Y yo soy un sádico Ah, chucha, no era la Fonseca El que cantaba Por un momento pensé Que estaba cantándola Y dije, WTF Verdad, verdad Vamos a cambiar el Yusastin, ¿ya? Espere un toque Ay, Dios Reaccionando 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 Muchas gracias, WTF Este es para vosotras Siiii Cero Marquino, guión bajo Es un nuevo pingón Oh, oh Marquino Eres mi primer colaborador En serio te agradezco, Marquino Muchas gracias, amigo Genial, tengo un seguidor Digo, un suscriptor Ya tengo para comer, amigo Muchas gracias Gracias, carnal En serio te agradezco, Marquino En serio te agradezco demasiado, crack Bueno, ahora sí, sigamos Oh, no tiene copy, ¿no? Gente, no tiene copy su video, ¿no? Porque me voy a la mierda A ver, sigamos escuchando Que nos pase rápido Que nos pase rápido Ella es mi fanática Y yo su fanático Me gusta mirar La la miro es un sueño Es un adiós Cuando ella pasa la mañana Estoy mirando tus fotos Pensando en los días En los que no fallaba Si no, me mentía Puta, estos bones cantan de puta madre, weón Pero, ¿de quién es el tema? ¿De la Fonseca o es de ellos dos? Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Sé que no volveré Aunque sé que todavía Estoy mirando tus fotos Pensando en los días Oye, sí canta bien, weón ¿Es Calibre? No, no conozco a Calibre Pero canta de puta madre Puede jodas, canta de puta madre En los que no fallaba Si no, me mentía Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Sé que no volveré Aunque te amé todavía Estoy mirando tus fotos Te pensé La mierda Qué chucha, eh, weón Qué chucha es Adele Qué chucha es Michael Jackson Cómo canta, weón En la mañana Tengo el corazón roto Ya no tengo ni ganas Tú te comiste a otro Y ahora vuelves y llamas No sé por qué pensarte Que el humano no acaba Y ahora estoy mejor que tú Tú estás peor que yo Que te perdone Jesús Que no puedo hacerlo yo Oh, amigo, sí canta de puta madre No, 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 no No es por chupar la pija Pero sí está Sí está Sí está Sí está algodón, ah Está muy bien Está muy bien Crea el Espíritu Santo Por ti ya no pongo tu llanto Sé que nada es para tanto Lo siento, no sabe ¡Ay, ni cagando! Está Fonseca, ni cagando ¿Cómo? Se besó con la chica, weón Cuando Fonseca salió de virgen de labios Lo siento, no sabe Voy mirando tus fotos Pensando en los días En los que no fallabas Y no me mentías Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Sé que no volveré Aunque sé que todavía Y voy mirando tus fotos Pensando en los días En los que no fallabas Y no me mentías Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Sé que no volveré Aunque te ame todavía Y voy mirando tus fotos Y la verdad esto me tiene loco El corazón No, no, gente Fuera de Jodas El 1 al 10 Le pongo un 7, weón Un 7 Un 7, le pongo, weón Fuera de Jodas Si está piola No, no estoy mintiendo Si está piola Si está piola Si está piola Comparado con otros Otros traps Otros reguetones Está muy piola Si pasa mi prueba, hermano Hay otros como este Mira, escucha, weón ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo se llama esa música? Puta, no me acuerdo Pero puta, era peo Era... Estaba cagado, weón Estaba cagado esa música, men Pero esta me gusta Ya lo tengo roto A veces solo me queda mirar Para recordar Pero ya no me equivoco ¡Oh! ¡Oy! ¿Este no es Leny Tavares, weón? ¡Oy! ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! ¡Leni Tavares, weón! ¡Chúpala! ¡Contrataron a este! ¡Ni cagando, mando! ¡Se parece! ¡Se parece, guacho! ¡Se parece! ¡No me lo vas a negar! ¡No me lo vas a negar! ¡No me lo vas a negar! ¡No me lo vas a negar, papi! ¿Se parece o no se parece, loco? ¡Se parece, weón! ¡Chucha vas a decir que no se parece! ¡Sí se parece, men! ¿Cuál calibre, weón? Yo acá veo a un... Veo a un Leny Tavares Y el retrato tuyo en mi vida ya no se repite más Porque en la tierra todo se quema y se derrite Voy mirando tus fotos pensando en los días En lo que no fallaba Si no me mentía Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Oh, sí, sí me gusta, weón Esta parte de esta piola No lo niegues Ya dejen de ser troll, hijo de puta Si esta piola Si esta piola Sé que no volveré Aunque sé que todavía Y voy mirando tus fotos pensando en los días En lo que no fallaba Si no me mentías Ya no vuelvas a mí Que eso es hipocresía Sé que no volveré Aunque que te ame todavía Otra cosa, ¿no? Aunque que te ame todavía Oh, canto de puta madre, weón Si me gustó, le das tu like Pero como le digo Del 1 al 10, un 7 Está decente Tiene buena tonalidad Los patas colaboran demasiado Y eso es muy bueno Sí, me gusta mucho Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, men